Susana Lorea pero eso no es lo que yo quería pasarle esto es cuando ahí está y claro, este cuadro de la Sagrada Familia que pintó Susana y por eso las imágenes que veíamos recién ¿lo donaste? Sí, lo marqué y todo y después lo doné a la Sagrada Familia que se inauguró ahora la parroquia en frente de la granja de la Esmeralda al padre Diego tuvo mucho tiempo de construcción es decir tuvieron mucha suerte muchas donaciones le han donado de Buenos Aires algunas escuelas que se han cerrado religiosas y le han donado gran parte de las cosas entonces en ocho años más o menos tuvimos la suerte de que han inaugurado faltan detalles digamos la misa en la cual se produjo la inauguración podíamos decir la entronación exactamente del cuadro estaba Monseñor también sí, sí, sí muy linda un momento muy lindo muy sublime exactamente muy muy emotivo vos una vez dijiste porque yo les cuento a ustedes que cuando porque no fue la primera vez que ella trajo ese cuadro fue con el padre con el padre Javier creo que otra vez cuando había venido un coro también claro, lo hicimos los cuatro programas de diciembre ¿te acordás? claro, lo trajimos los cuatro programas de diciembre tenés razón previo a la navidad efectivamente y hubo gente que la llamó a Susana para comprarle el cuadro y Susana se había dicho nos pidió nosotros que dijésemos que el cuadro no estaba a la vez ¿ya te había pensado donarlo? sí, sí lo hice para donarlo sí, sí quería donarlo porque para mí lo más importante es la familia es el sostén de todo la familia es lo que veníamos hablando recién exactamente la familia es lo más importante y es lo que ha hecho hincapié el Papa en su visita a Paraguay exactamente es decir la familia como uno siempre dice la familia como célula básica la sociedad esas cosas de prototipo pero tiene algo mucho más profundo más profundo exactamente por eso cuando uno habla ahora de la disfuncionalidad de las familias disfuncionales después eso repercute se quiere así o no por más que lo barnicemos como querramos repercute en los chicos después en los jóvenes en las relaciones pero bueno pero estamos en su ciudad te invitamos además de este tema del cuadro porque veo que estás incursionando en una nueva técnica exactamente ¿cómo se llama esta técnica? esta técnica es de manchas es una técnica donde tenés que mojar la hoja y trabajas con tintas chinas y acuarelas ajá de la mancha sacás un dibujo a ver vamos a ver si yo lo puedo ir poniendo aquí arriba de la mesa para que podamos ahí está ir viendo exactamente los otros cuadros de la mancha mojás y con tintas chinas se mancha y después se ve un dibujo y esta técnica es una técnica muy antigua es presente que yo sepa porque yo soy alumna todavía soy alumna así que me están enseñando esta nueva técnica que lo que tiene de importante es cómo te desenchufa cómo desinflama tu cabeza ahora bien vos vas tirando la tinta después ¿cómo haces el...? primero agarrás y con un vaso o con lo que sea tirás agua ajá entonces después en cada manchón que te quedó ponés distintas clases de tinta china entonces después si vos querés haces esto que por eso te quedan así las rayas y después donde te quedó el huequito dibujás lo que querés a mí me encantan los rostros sí es verdad bueno acá tenemos a los tigres bueno ese no ese sí también así que y después algunos paisajes ya los paisajes ya son manchas pero ya está elaborado digamos está copiado ¿cómo copiado? claro esto acá es lo que te sale mentalmente viste y bueno quedó mejor un animal pero ya pensaste en hacer ya pensé ya lo esquematizaste claro exactamente este y después hay otra muy bonita el día que lo demarques quiero comprar uno este por ejemplo no en serio mirá que bonito no porque uno siempre dice puede ver la mejor fotografía de la mejor postal pero nunca te va a generar una sensación espiritual como te genera una pintura sí la pintura la pintura es como que te habla al alma exactamente exacto y el pintor habla desde el alma y el que la ve sobre todo estas pinturas que son expresivas ¿no es cierto? aparte que hay otras que son más astrales que van a tener que imaginarte sí pero estas que pero el hecho de pintar yo un consejo es la mejor terapia no necesitas remedio ni nada es la mejor terapia para el cerebro es verdad vos estás 3-4 horas y no te das cuenta cuando te acordaste se te pasaron las chinches se te pasó toda la y de la misma manera era que quería pintura acá tenemos el operador que dice que a veces se sienten estresados es bárbaro lo que es la pintura porque acá los operadores se desestresan con este programa está bueno ya pasan bien no hay gente que va a danza hay gente que va a música exactamente es algo que te nace por dentro aprecio literaria yo hace 5 años que empecé pero nunca pensé porque no sabía ni pintar ni dibujar nada y después me descubrí yo sola como que sabía me falta un montón son vocaciones ocultas espiritualmente ayuda muchísimo perfecto y Alfonso contento porque entonces ya llega con la mujer sosegada Alfonso el esposo mandamos salud Alfonso está mirando está ahí atendiendo matafuegos del Valle exacto matafuegos gracias